En el 2012 Estarles inquietas Y aunque por el tiempo Pa' que se ative Pa' ver como es que revienta La discota activa Y todo lo cante con su herramienta Y no se uno pa' cualquiera desorienta La canta peleando, regulando Tanta vuelta Con el ritmo de llenco y llave Se ponen a botar las manos Cuando to' cargando a su presa Andan en búsqueda Una rato en la que se veía Desorientado perdido y la oscuridad Todo el mundo a los locos Entregado a la verdad Que no nos para nadie ¿Quién se va a tirar? A cualquiera que se la pise Lo que se va a quedar en barrio Me llevaste pa' lo malo Bien loco estoy Por eso No quiero llegar a casa Brinda el castigo Sabe que me voy Por eso No quiero llegar a casa Andan jugando por ti No quiero ilusionarte No vayas a marcarme Que no quiero calentarme En mi casa Me esperan Que es una demonia También se pone loca Si los negros se les da Tranquila Cuéntate más y vacila Libera tu piel y respira Porque a comerte es que voy No quiero llegar a casa hoy Anoche de la disco Nos fuimos de escapada Tú me llamas si quieres que te lo haga de nuevo Y nos vamos en escapada Y nos vamos en escapada Y nos vamos en escapada En donde tú quieras nos matamos A vacilarlo un ratito, yo soy el que tú huris de ritos Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá Jampi, 2012, demasiado B.A.D. Play, Jampi cambié el ritmo Como campeón, se volvió la bicicleta Vida el tipo de aire en el planeta